En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer este perrito del extraño mundo de Jack. Vamos a hacer a cero. Vamos a necesitar estambre blanco, rojo, un poquito de naranja para hacer un pompón para la nariz, dos ojitos de seguridad de 10 milímetros, un poco de relleno y opcionalmente rubor o pintura rosa para las chapitas. Como es pequeñito lo podemos hacer llavero y queda súper bien, así que también opcionalmente puedes utilizar una argolla para llavero y se la puedes poner al final. Y para esto yo voy a estar utilizando estambre de 3 milímetros con un gancho también de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar haciendo la cabeza iniciando con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadena para subir nuestro tejido y en este mismo primer punto hacemos un punto bajo. Marcamos como nuestro punto inicial y hacemos un aumento en cada punto para tener 12 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 6 veces. Seguimos con 2 puntos y un aumento. Seguimos con un aumento repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Seguimos con un aumento los días. Salimos con un aumento. Seguimos con un poco a día. Simplemente volviendo 6 veces para tener 25 puntos. Hoas, trozo. Seguimos con un máximo. Y continuamos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Y continuamos haciendo 7 vueltas de 30 puntos bajos. Y continuamos haciendo 7 puntos bajos. Continuamos con 18 puntos bajos. Y hacemos 6 disminuciones. Al final tenemos que tener 24 puntos. Ahora continuamos con 12 puntos bajos. Y hacemos 6 disminuciones. Al final tenemos que tener 18 puntos. Continuamos de nuevo con 12 puntos bajos. Y hacemos 3 disminuciones. Al final tenemos que tener 15 puntos. Y hacemos una vuelta de 15 puntos bajos. Rellenamos la cabeza. Continuamos con 3 puntos y una disminución. Repitiendo 3 veces para tener 12 puntos. Y hacemos 2 vueltas de 12 puntos bajos. Seguimos con 4 puntos y una disminución. Repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Y hacemos 1 vuelta de 10 puntos bajos. Continuamos con 3 puntos bajos. Continuamos con 3 puntos y una disminución. Repitiendo 2 veces para tener 8 puntos. Hacemos una vuelta de 8 puntos bajos. Hacemos una vuelta de 8 puntos bajos. Y terminamos de rellenar. Hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Hacemos 2 puntos bajos y una disminución. Repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos tiene que quedar la cabecita. Ahora para el cuerpo vamos a comenzar con un anillo mágico de 8 puntos. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 16 puntos. 2 puntos bajos. Continuamos con 1 punto y un aumento. Repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. 2 puntos bajos. 3 puntos bajos. 3 puntos bajos. 4 puntos bajos. Y hacemos 3 vueltas de 24 puntos bajos. Continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Continuamos con 2 puntos bajos. Y seguimos con 3 puntos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 40 puntos. 3 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 32 puntos bajos. Y hacemos 8 aumentos. Al final tenemos que tener 48 puntos. Hacemos 5 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 56 puntos. Hacemos 5 puntos bajos. Hacemos 5 puntos bajos. Hacemos 5 puntos bajos. Hacemos 5 puntos bajos. Seguimos con 40 puntos bajos. Jumur. Jumur. Y hacemos un punto abajo y un aumento repitiendo 8 veces al final de esta vuelta tenemos que tener 64 puntos y continuamos con 7 puntos y un aumento repitiendo 8 veces para tener 72 puntos y continuamos con 8 veces para tener 6000 puntos y continuamos con 18 veces para tener Y terminamos con 40 puntos bajos. Y hacemos 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces. Al final tenemos que tener 80 puntos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos tiene que quedar el cuerpo. Para las orejas vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y hacemos una vuelta de 8 puntos bajos. Seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 4 veces para tener 12 puntos. Y hacemos 8 vueltas de 12 puntos bajos. Continuamos con 4 puntos y una disminución, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. Y terminamos con una vuelta de 10 puntos bajos. Dejamos hilo para coser y cerramos. Estas van a ser las orejitas y tenemos que hacer 2 iguales. Y ahora con color rojo vamos a hacer el collar. Hacemos una cadena de 20 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado. Hacemos una cadena de 20 puntos bajos. Hacemos un punto bajo en el primer punto. Y hacemos una vuelta de 20 puntos bajos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! cortamos y cerramos y así nos tiene que quedar el collar y por último hacemos un pequeño pompón en color naranja ahora vamos a unir la cabeza al cuerpo la parte del hocico va a ir hacia el frente y en el cuerpo la parte que se nos curvea va a ir hacia atrás vamos a unir la cabeza a partir de la tercera vuelta del cuerpo las orejas las vamos a colocar entre la vuelta 8 y 9 contando desde donde iniciamos la cabeza hacia adelante los ojitos los vamos a pegar en ambos lados entre la vuelta 12 y 3 y para poner el collarcito vamos a hacer bolita a todo el cuerpo y lo vamos a pasar como si fuera una pulserita en la punta de la nariz vamos a pegar el pompón naranja que hicimos y por último le vamos a poner unas chapitas con rubor o pintura rosa y listo hemos terminado nuestro perrito del extraño mundo de jack que te pareció este tutorial déjame tus opiniones en los comentarios y te invito a que le des like a este vídeo te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que suba un nuevo vídeo en la cajita de información de este vídeo te dejo el link a mi tienda de etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo mis redes sociales me encuentras en tick tock en instagram y en facebook nos vemos en el siguiente vídeo bye